Y hablando de eventos, Arkansas Unidos les invita a la charla mensual de octubre a todos los interesados en poder comunicarse con empleadores sobre cómo pueden ayudar a la comunidad inmigrante. Esta charla será este sábado a las 9 de la mañana en el Northwest Arkansas Council, ubicado en el 4100 Corporate Center Drive, número 205 en Springdale. Para más información, no duden en visitar el Facebook de Arkansas United.